Saludos, bienvenidos, estamos aquí en Salsa Fest 2022 con un conocido de la casa, Ay Morón, ¿qué más pues? Ay mi gente, un saludo para todos, un abrazo, Dios los bendiga. Gracias parcero, gracias por esa energía. Papi, ¿a quién viniste a ver hoy en particular? ¿Cuál es el que más te gusta? La verdad, yo soy, como todo el mundo lo sabe, soy un salsero y me gustan todos. Yo creo que la Salsa, pues, respetando a todo mundo, la Salsa es una sola y a todos nos gusta. Yo personal vine a verlo a todos, porque la Salsa es una sola y ya. Así es, no es más, ya descargaste la aplicación. Sí, sí. Vea, vea para que la descargue, le va a regalar el QR. Eh, a todos, a todo Medellín, a todo Colombia, a todos los que nos ven, el QR para que descargue la aplicación de la hermandad salsera. Amigos, calidosos, amigos de la Salsa, Dios los bendiga y un abrazo. Gracias papi, oiga, ¿usted viene volado o vino con la señora? Eh, no, yo volado nunca ando. ¿No puse nervioso? Me puso, me puso blanquito, pero no, 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 no. Gracias papi, la pasión que nos une. Amén, bendiciones.